Ya fue encima de la Procuraduría General, que fue la Procuraduría 60. José de Acosta Siménez se termina en el mandato de la 4ª de la Ruanulú Resimual, en abril de la Nación. El Procuraduría General Alfonso López promete que durante el mandato de la Nación, se fue prioridad en el combate a acto criminal y la corrupción. El Procuraduría General Alfonso López, que es la Procuraduría General Alfonso López, que es la Procuraduría General Alfonso López, y, segundo, la cooperación judicial en materia penal. Eso es importante. Cuando estamos acompañando el discurso, estamos siendo suspeitos, arreglados por la imputación, pero después estamos haciendo la ley de la con. Entonces, la ley de la Nación tiene que cumplir con la cooperación internacional. Y, si, su apoyo al Estado, establezcan los acuerdos bilaterales para que se realicen la ley de la Nación. Además, se fue más formación y la área especialidad de hoy hoy en, va a Ema Sira Nebe Hala Ocnar y la institución del Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República de la UNED. Alfonso explica que el Ministerio Público se fue atención a la despesa pública. También la cuenta general del Estado de la Nación, el libro responsable financiero de la Nación, va a la ley de la Nación, va a la ley de la Pública. La ley de la Nación,